Amigas y rivales, al igual que el mundo es desigual ¿No me reconoces? La he estado buscando Y en este mismo momento le voy a hablar de seguridad Para que la remita a las autoridades ¿Cuánto ganas, Joaquín? ¿Cinco o seis mil dólares mensuales? ¿Cuánto? ¿Qué quiere? Quiero regalarte un millón de dólares A cambio, claro, de que trabajes para mí Un millón de dólares Contantes y sonantes, Joaquín Es una oferta muy buena, muy generosa, ¿no crees? Cambiaría tu vida realmente para siempre ¿En qué consistiría mi trabajo? Fíjate que tengo muchísimos planes para los de la O y sobre todo para Laurita Es difícil Por favor, no sé Te vas a una isla del Pacífico Cambia de identidad, desapareces, no sé ¿Y cómo se llevaría a cabo el pago? Primero te voy a depositar 200 mil dólares En una cuenta de las Islas Vírgenes Hoy mismo Hoy ¿Y después? Después Lo que vaya viniendo vamos bien ¿Qué dices? Acepto Perfecto, Joaquín Muy buena decisión Ahora sí Este traidor ambicioso me va a ayudar a acabar con Laura y con los de la O Amigas y rivales Y en plena revolución Disparatadas inconscientes cuando hablan de amor Son como el ángel de tus sueños que liberan Conloquecen En tanta juventud En un cielo azul Que te audivan y te vuelven poco Amigas y rivales Enamoradas Orgullosas A las amigas y rivales En un día de albantan Orang�adas de Lomboy